Establece el total de tus ingresos netos mensuales. Si tus ingresos varían, trata de estimar la cantidad promedio. Deposita tus fondos en una cuenta de ahorro donde recibas intereses de acuerdo al saldo que mantengas. Identifica tus gastos mensuales fijos. Elabora una lista de tus necesidades básicas. Elabora un plan de gastos con la finalidad de ajustar tus gastos. Asigna una cantidad de dinero para tus gastos variables. Asigna una cantidad de dinero para tus gastos.